¿Qué es la corriente de África del Norte? En alguna ocasión querían declarar contingencia ambiental en Ciudad Acuña, pero no hay necesidad, no es suficiente cantidad como para provocar una contingencia ambiental. ¿Afectaciones al ser humano, su salud, nada? Nunca se ha detectado nada que, digamos, que médicamente pudiera comprobarse que causó daño al sistema respiratorio del ser humano, no. ¿Dura pocos días? Son temporadas, o sea, viene por temporal. Es como los ciclones, se forma el temporal en el norte de África y viaja hasta América. ¿Pasa rápido? Es cuestión de dos, tres días. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.